El Circle here y como estamos, sirwoodies dudies, espero que le estamos pasando muy bien. Hoy les traigo la primera noticia de Minecraft Wii U Edition en el canal. Y es que tras muchos rumores y después de aparecer en la portada de noticias de varias páginas, Minecraft, el juego de Mojang y ahora de Microsoft, llegará por fin a Wii U. La consola de Nintendo estrenará el juego de forma oficial el jueves 17 de diciembre en Norteamérica, a un precio muy accesible de 30 dólares. Si consultamos las fuentes, las características del juego son varias. Entre una de ellas será que podrá ejecutarse por completo usando el peculiar mando de Wii U, lo que nos dará facilidad para omitir la pantalla del televisor si fuera necesario. Y también contará con una interfaz para que puedas elegir entre las texture packs más populares del juego. Y eso fue todo, espero que te haya gustado esta noticia. Déjame saber en la caja de comentarios si crees que hubiera sido mejor lanzar el juego de Minecraft en una consola más cómoda de Nintendo. Un claro ejemplo podría ser la 3DS, que sabemos por lógica más personas la tienen que una Wii U. En fin, cuestiones y opiniones que me encantaría ver en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más sirwoodies, y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirwoodies, cuídense mucho.